Oración de la Mañana JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 Dulce Madre mía, ¿cuál será mi muerte? Cuando pienso en el momento en que me presente ante Dios, recordando que por mi conducta tantas veces firme mi condena, tiemblo, me confundo y me inquieto por mi eterna salvación. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. No permitas que te ofenda y no se olvide de compartirlo con suscríbete. No permitas que te ofenda y no se olvide de compartirlo con suscríbete. Gracias. Gracias.